Y le doy, paz, 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 paz Y de repente viene, oh culanito, pero que pasa, aquí no hay vida, en Venezuela no hay vida Esa es la fuerza centrífuga La fuerza centrífuga es una fuerza imaginaria La real es la centrífuga, cuando tú haces fuerza Que va directo al centro Aquí lo vean Un ciclista, o cuando tú manejas, que vas a tomar la curva, ¿verdad? Y tú tienes que, y pues si aflojas el volante, ¿qué va a pasar? El reto va a tomar la dirección oponente ¿Ves? Aquí está Entonces tú tienes que crear tu balance de peso, ¿verdad? Y antes de irte a tu centro Mi objetivo, mi objetivo es por aquí Porque si no, me voy a desvocar ¿Verdad? ¿Sabían eso?